Muy bien amigos, traemos nuevamente un set virtual Un set virtual sencillito, bonito Una pantalla gigante a la parte de atrás Y una pequeña en el escritorio También tenemos una pantalla A uno de los costados Que nos servirá para presentar Videos, clips o quizás presentaciones Que sean en forma vertical Estas no están en horizontal Como ustedes lo pueden ver, es un escenario Es amplio Pero que tiene un gran escritorio Una gran pantalla Y que tenemos en este set virtual Lo mismo que en otros Seis funciones Para el zoom, seis opciones Donde usted puede seleccionar el zoom Entonces de esta manera vamos a tener Nosotros una opción de poder acercarnos Al presentador Y una opción de poder seleccionar Una toma diferente Como lo hemos estado acostumbrado a verla Ahora entonces podemos Tener configurado este tipo de zoom En nuestros sets virtuales aquí en Ibaget TV Así que si usted busca Que de pronto tengamos una toma Ya personalizada Es decir, determinada más bien Porque no la va a personalizar usted Sino que nosotros mismos la vamos a hacer Usted nos dice con antelación Y nosotros, si usted quisiese Colocar un personaje Por ejemplo en este lugar Pues entonces nos lo dice Y nosotros con mucho gusto Vamos a configurar este tipo de zoom Para que usted pueda hacer el giro 3D Dentro de su set virtual Como ustedes lo pueden lograr ver Aquí tenemos un giro Y no un zoom De esta manera entonces puede Ocasionar que usted coloque Diferentes formas De ver su set virtual O de ver la toma Que usted está presentando Aquí lo tenemos de plano general Pero si vamos a ir Entonces podemos hacer un gran giro Y como con una cámara de gran angular Podemos acercarnos Ahora si usted le da corte Pues lo vamos a ver de forma diferente Cuando lo avancemos Cuando hagamos el plano determinado Entonces aquí vemos muy amplio Como si la cámara estuviera lejos Y alcanza a coger parte del escritorio Como si hubiese rotado la cámara Y de esta manera pues se ve muy bonito Las tomas O al menos se ve de una manera muy diferente Son opciones que nosotros presentamos E ideas que les damos a ustedes Para que ustedes puedan configurar su set virtual Y nos lo dice Y nosotros como le decimos Nosotros lo vamos a configurar por usted Para que usted tenga este tipo de selección Ahora dentro de este set virtual Le podemos decir Ya decíamos que tenemos tres pantallas independientes Y una de ellas es vertical Vamos a entregar ese texto Que está en la parte de arriba Como ustedes lo pueden ver Y es un... La hora Ahora si de pronto usted no quiere la hora Sino que quiere un nombre pequeño En ese tipo de letra Nosotros lo vamos a hacer para usted Si usted quiere colocar allí Este... Este reloj Que ahí ustedes lo están viendo Yo lo estoy quitando y poniendo Para que se pueda entender Sencillamente nos dice Nosotros lo vamos a configurar por usted O lo vamos a enviar Lo hemos hecho en este tipo de letra Voy a acercarlo Es un tipo de letra diferente Que se ve Como si realmente fuera parte de la pantalla LED Que hemos expuesto Allá en la parte de arriba Bien Ese es Bonito Sencillito Pero que va a ser De mucha utilidad para ustedes A la hora de presentar su set virtual Porque ya ahora pueden colocar la hora Este set virtual Pues como está determinado Es para noticieros Pero si usted lo quiere utilizar Para otro tipo de programas De seguro va a ser muy bonito Poder utilizarlo En ese otro tipo de programas Que usted tiene ya en mente Bien De esta manera presentamos Nuestro set virtual De forma sencilla Recordándoles Que estamos en las redes En Facebook Como Richard Head Así me encuentran Y yo les dejo el link Abajo en la descripción Que es la descripción del video Es un texto que hemos colocado Donde explicamos algunas otras cosas Y ahí abajito usted encuentra Del nombre de este video Usted va a encontrar El precio Va a encontrar La forma de pago Que está por Paypal Obviamente las personas Que no tienen Paypal Pueden comunicarse conmigo Y ahí les dejo el link De Facebook Para que usted simplemente De un clic Y no necesita pedirme amistad Para que yo preste atención A su mensaje Sencillamente Usted Me escribe Y yo estoy pendiente De los mensajes Que incluso quedan ocultos Entonces Yo voy a poder Contestar a su requerimiento Y de esta manera Poderle ayudar En su necesidad O despacharle Su set virtual Si usted ya ha realizado Su pago Entonces Ahí aparece Toda la lista Y el texto Lo voy a dejar Añadido Es decir En el momento Que envíe Este set virtual Yo voy a hacer Dos envíos Uno El de su set virtual Y otro El del texto Que va Ya predeterminado Allá para su set virtual Para que coloque la hora Sencillamente Lo va a agregar En una de las entradas En la primera entrada Y en la segunda entrada Usted lo va a poder Colocar Los personajes Si quiere que vaya Con las brazos Encima del escritorio Es obvio Que nosotros Usamos Y vendemos Set virtual Donde usted puede Utilizar su escritorio Colocando los brazos Encima Si lo que usted Pretende Es colocar El personaje A la parte de atrás Entonces Sencillamente Usted Lo puede hacer Detrás del escritorio No se va a ver Muy bonito Pero Lo va a poder hacer Porque tenemos Una entrada atrás Y otra entrada adelante De seguro Usted no va a utilizar Siempre tres personajes Como lo hacemos nosotros Acá en esta presentación Entonces Le va a quedar Sobrando una entrada Para que usted coloque El texto De la hora O coloque su personaje En la entrada Que quiera La uno O la dos Bien amigos Muchas gracias Por seguirnos En las redes Sociales Y esperamos Poder estar Haciendo negocios Con ustedes Pronto Hasta pronto